Con graves heridas en gran parte de su cuerpo resultó un menor de edad en el barrio Altos de Julio en el municipio de San Onofre. El niño al parecer se quemó con agua caliente en medio de un descuido de su mamá. Según versiones, la madre del pequeño estaba cocinando y este se acercó hasta donde se encontraba la olla con el agua hirviendo. El hecho se registró a las 7 de la noche de ayer. El niño está en la cocina con la mamá y la cocina de ella es de pie, o sea de horno. Y el niño se ha guindado en la puerta del horno y se ha tirado la cocina, se la ha traído encima, la mamá alcanzó a agarrársela y le ha caído el agua que está hirviendo. Está hirviendo el agua, así que enseguida a la noche lo remitieron para Sincelejo. El menor fue ingresado de inmediato al centro de salud del municipio de San Onofre. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, fue internado en la clínica La Concepción de Sincelejo, donde se encuentra hospitalizado. Telenoticias, para estar bien informado.